Bienvenidos a Londres. Hoy estamos yendo a visitar Burbeck Street, que es la calle donde se tomó la foto para la portada del álbum de Oasis, What's a Story, Morning Glory. ¡Suscríbete ahora! Y se encuentra muy cerca de la estación Oxford Circus. Burbeck Street fue elegida para la portada del segundo álbum de Oasis porque era muy popular en los 90. Su popularidad se debía a que desde la década de los 80 era conocida como The Golden Mile of Vinyl o La Milla de Oro del Vinilo, porque concentraba la mayor cantidad de negocios independientes de discos en la zona. Y también era el lugar elegido por los jóvenes para hacer el after hour los fines de semana. Debido a la revolución digital, muchos negocios de discos han cerrado, pero esta calle todavía es elegida por los coleccionistas de vinilo. Detrás mío está la calle donde fue tomada la fotografía y muchos fans visitan este lugar tratando de recrear la icónica foto. Esta es la ubicación exacta de la foto que fue tomada por Michael Spencer Jones el domingo 27 de julio de 1995 a las 5 y media de la mañana. Burbeck Street también es conocida por su reconocido mercado callejero, que fue uno de los primeros de Londres y data del año 1778. Anteriormente podían comprarse frutas, verduras y textiles. En la actualidad pueden encontrarse sus tradicionales puestos de frutas, verduras y flores, como así también varios puestos de comidas autóctonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!